Recuplast microcemento es un sistema cementicio monocomponente formulado en base a materias primas de primera calidad. Dosificado en forma específica y trabajado en forma manual, se obtiene un producto ideal tanto para interiores como exteriores, cuyos diversos efectos decorativos se denominan micropiso o microcemento. Posee una excelente adherencia sobre un sinnúmero de sustratos. Se aplica con llana metálica a 45 grados, dejando un espesor final que no exceda los 2 milímetros, lo cual facilita su colocación sin tener que alterar la luz de las puertas que por lo general exceden los 5 milímetros. Es apto para baños, cocinas, livings, dormitorios, locales comerciales y todo tipo de espacios públicos y privados, tanto en superficies verticales como horizontales, donde se quiera conjugar renovación, protección, color y diseño, con rápida velocidad de trabajo y mínima cantidad de materiales en movimiento. Recuplast microcemento se aplica sobre diversos sustratos. Carpetas, alisados de cemento, revoques gruesos, baldosas calcáreas, baldosas cementicias, porcelanatos, azulejos, cerámicas, metales, yeso, etc. Se presenta en color blanco, arena, rojo, gris claro, negro y verde cemento. Rendimiento, un kilo por metro cuadrado. Se recomienda preparar sólo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, dado el rápido secado del producto. La relación de mezcla es de dos a dos partes y media de polvo base con una parte de agua en volumen. Para la preparación, verter tres cuartas partes del agua en un balde. Agregar lentamente el polvo base y mezclar con un taladro de media pulgada, hasta homogeneizar completamente la mezcla. Luego agregar el resto del agua mientras mezclamos, hasta obtener una consistencia adecuada y uniforme, sin grumos. Aplicar el producto sobre la superficie a recubrir y llanear lo mejor posible, tratando de dejar una capa fina y uniforme de material, rellenando pequeñas imperfecciones o irregularidades del sustrato. Es fundamental no aplicar en capas gruesas. Luego de tres horas, según las condiciones climáticas, lijar las imperfecciones con lija número 120. Eliminar el polvillo y aplicar una segunda mano de Recuplast microcemento base de idéntica manera. Luego de tres horas, lijar las imperfecciones con lija número 120. Dependiendo de la terminación lograda con estas dos capas, se decidirá la necesidad o no de aplicar una tercera. Se recomienda preparar sólo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, dado el rápido secado del producto. La relación de mezcla es de dos a dos partes y media de polvo microcemento con una parte de agua. Para la preparación, verter tres cuartas partes del agua en un balde. Agregar lentamente el Recuplast microcemento y mezclar con un taladro de media pulgada hasta homogeneizar completamente la mezcla. Luego, agregar el resto del agua mientras mezclamos hasta obtener una consistencia adecuada y uniforme. Crema firme, sin grumos. Aplicar el producto sobre el sustrato a recubrir con llana metálica a 45 grados y alisar lo mejor posible, tratando de dejar una capa fina y uniforme de material y con un mínimo de imperfecciones. Es fundamental no aplicar en capas gruesas. Luego de tres horas, según las condiciones climáticas, lijar las imperfecciones, rebordes o marcas de llanas con lija número 180 a 220. Eliminar el polvillo y aplicar una segunda mano de Recuplast microcemento de idéntica manera. Volver a lijar a las tres horas con lija 180 a 220 las imperfecciones. Dependiendo de la terminación lograda con estas dos capas, se decidirá la necesidad o no de aplicar una tercera. Dejar secar 12 horas a 20 grados centígrados, comprobando que la superficie se encuentre totalmente seca. Aplicar con rodillo o aplicador plano una primera mano de Recuflor protector acrílico o Recuflor hidrolaca poliuretánica. Dejar secar de tres a cuatro horas y aplicar una segunda mano en forma pareja. Aplicar una o dos manos de Recuflor cera alto brillo protectora para prolongar la duración del material y lograr un brillo uniforme. Se puede aplicar sobre casi cualquier tipo de sustrato, con el acondicionamiento necesario para cada uno de ellos, siempre y cuando constituyan un soporte estable. Asegurar en todos los casos la eliminación de ceras o desmoldantes utilizando Recuflor detergente. Luego enjuagar con agua, y dejar secar. En superficies nuevas de revoque u hormigón, dejar secar 20 días antes de aplicar el producto. Debe asegurarse que estén perfectamente secas. En refacciones, eliminar toda suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas. Si hubiere grietas, rellenar con Recuplast grietas y juntas. Eliminar el excedente con esponja o trapo humedecido. Dejar secar de 6 a 8 horas y volver a rellenar. Recordar que Recuplast microcemento copiará estas patologías siendo necesario rellenarlas y convenientemente colocar sobre las mismas una venda elástica. Pueden repararse imperfecciones con Recuplast nivelador, respetando la siguiente relación. 10 partes de masa niveladora, 3 partes de cemento y una parte y media de arena limpia, aplicándolo a modo de enduido con llana o espátula. Dejar secar. En todos los casos donde la superficie sea porosa y con diferentes grados de absorción, se aplicará una mano de Recuplast imprimación. Dejar secar al tacto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar, eliminar el óxido y aplicar una o dos manos de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast hidroesmalte. Sobre chapa de galvanizado o aluminio, se recomienda luego de desengrasarlas, aplicar una mano de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast hidroesmalte. Si se utiliza más de un envase a la vez, unificar los contenidos. No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5 grados centígrados, ni con previsión de lluvias para las siguientes 48 horas luego de aplicado. No aplicar en verano bajo radiación solar directa para evitar un secado excesivamente rápido. ¡Gracias!